muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo os dije que iba a traer un vídeo del arma de la forja de ginsing pero también voy a agregarle dos armas más antes de ir a las armas de la forja que obviamente todavía no sabemos cómo se van a elaborar pero sí sabemos que hay un evento donde precisamente se están dando estas armas si bien voy a ponerlos en pantalla cómo va en la situación y luego posteriormente hablaré un poquito de las armas les diré con quiénes funcionan cómo podrían funcionar y dónde sacarles el mayor provecho así que vamos primero a que nos presenten cómo va la encuesta para ver si nos regalan las tres armas de molani de kachina y de kinik de manera free to play vamos a ver por dónde va la encuesta y posteriormente hablamos de las armas venga para allá venga chicos yo creía que no se iba a lograr los 30 millones pero luego después de haber hecho el vídeo anterior me me fui a ver contar a preguntarle cuántos jugadores tenía ginsing aproximadamente tenía 64 millones hasta el año pasado así que chicos si se logró los 30 millones vale evitores así que chicos vamos a tener tres armas cuáles son estas tres armas la terra quitador que básicamente es la arma de knik el anillo voucher que es el arma free to play de molani y este la iridicente que es el arma prácticamente de kachina así que nada chicos vamos para allá y hablemos ahora sí de las armas bien tenemos la primera arma que es la de molani chicos la cual nos va a dar daño crítico y ataque básicamente esta arma para no hacerlo tanto rollo nos va a dar 20 por ciento de vida y cada 15 segundos por 14 segundos nos va a aumentar cuando se usa una habilidad mental se va a ganar unos stack los cuales van a incrementar el ataque normal que es algo que va a usar molani y obviamente este artefacto acá abajo en la parte nos dice que va a ser un poquito más de daño si lo usamos en vaporizado lo cual quiere decir que el arma de molani funciona mejor con equipos de vaporizado si bien molani no viene como knick señalados que funcione en el caso de knick que si vienen sus habilidades marcados que funciona mejor con quemadura vale pues molani solamente lo limita su arma que por así decirlo funcionaría mejor su arma con equipos de vaporizado pero en el caso de molani si puede ser usada en hielo si puede usar en otras combinaciones vale ya no tiene una limitante de máximo poder como knick vale bien en el caso de knick vale él si tiene ese problema en su ya vemos los problemas no es que no puede usarse en otros equipos se puede usar pero para sacar un poco más de daño pues sí que funciona mejor con en este caso su arma y él funcionan de la misma manera vale el colmillo de la montaña funcionan mejor en la elemental o en el caso de burgeon vale o lo que llamamos como quemadura vale lo que es quemadura me parece si no es quemadura es el crepitar el otro cualquiera de las dos pero porque creo que es el de quemadura si no me recuerdo entonces el arma de knick va a venir de probabilidad si bien tiene una probabilidad muy baja vale sabemos que esto se refiere o va a tener una probabilidad muy baja a diferencia de otras armas porque recordemos que con el nuevo set knick lo va a activar muy rápido recuerden que en este vídeo en la parte de arriba en un costadito de aquel lado os dejo los links para que ustedes vayan a ver el vídeo de cómo se arma malani y cómo se arma aquí ni que ya los hicimos hace tiempo y ahí explicamos precisamente cuál es el set que va a funcionar bien con ese personaje con lo cual si ya tenemos 40 por ciento del set nuevo que va a usar knick que va a venir en la plan que funciona solamente con el night spirit al activarlo pues en este caso y nick lo activa muy rápidamente con lo cual casi siempre va a tener el 40 por ciento de probabilidad más ese 11 llega a 51 con lo cual podemos armar un personaje hasta de 60 70 de probabilidad ponerle unos 30 y los demás unos 200 de daño crítico y funcionaría belleza de personaje vale en cuanto a su habilidad secundaria menos así va a ganar esta que de canopy los cuales pues básicamente después de que algún miembro de la partida haya activado algún efecto de quemadura de quemadura llámese en este caso quemadura o la perdón alguna reacción de fuego donde que hemos reacción de quemadura llámese en este caso agua con perdón ahí sea crepitar o sea quemadura vale pues el personaje va a ganar 13 hasta máximo 3 están los cuales se pueden activar cada dos segundos y esto es obviamente para también esta que arse fuera del campo con lo cual bueno la actividad elemental que no está el daño de knick pues se va a ver incrementada un 10 por ciento por seis segundos hasta un máximo de seis lo cual quiere decir que con su arma va a ganar hasta un 60 por ciento aproximadamente y es que se está que han todas completamente pero parece ser que solamente son tres en la parte de arriba dice que son tres aparte de los 26 bueno no sabré cuál sería pero supongo que lo más básico sería tres porque ser un 30 por ciento más de daño así que chicos 30 por ciento más de daño con su arma cuidado vale y es un arma de 741 me atrevo a decir que es una de las armas con más daño base del juego así que cuidado con esa parte vale bien chicos en este caso aquí en otro le podría servir pero que es un arma que solamente le servirá aquí nick por el hecho de que él es el único que puede llevar el set con el cual puede poner esa probabilidad y bien otros personajes pueden terminar llevándola por ejemplo como dilu recuerden que hay personajes que escalan con proveedores no necesitarían tanta probabilidad aquellos personajes que escalen con problemas con un daño crítico pues tendrán que llevar un casco de probabilidad para que puedan funcionar ya veremos si en algún futuro sacamos esta arma y bueno traeremos para probar si es que usted si es que queremos ver cómo funcionaría pero en general concierto es un arma buena aunque tenga probabilidad baja para personajes repito como dilu que escalan con probabilidades va a venir de perla vale porque 11 por muy poca probabilidad que sea más por ejemplo creo que dilu que son 30 31 20 y tantas no se cuenta de probabilidad más 31 pues simplemente le ponemos 10 en uno de los artefactos o en dos artefactos 5 por ciento de probabilidad ya llegamos al 50 y los demás con un casco de daño crítico ya llegamos prácticamente a 180 que sería lo mínimo de daño crítico con lo cual belleza de arma sobre todo si en este caso el personaje que use claymore sea de piro o sea de dentro vale cuidado con esa parte vale venga en el caso de en la de molani puede llegar a funcionar le también que esto no lo dije puede llegar a funcionar también por ejemplo a new billet en algunas situaciones no es la mejor arma por su habilidad puesto que obviamente se especifica que aumenta el daño en ataques básicos niveles pues sabemos que ha cargado entonces en el sentido pues se pierde esa habilidad pero el daño crítico en la parte de arriba no se va a perder con lo cual en el sentido también podría causarse además ese 20% de vida pues le viene bastante bien al arma de muela venga y que lo pueda usar cualquier personaje de agua en ese sentido y que vaya a máximo de vida bien ahora sí chicos empezamos con las armas de la forja para que mi amigo cristóbal vaya poniendo por ahí los espacios donde voy explicando vale aceptando las dos primeras las puedes dejar si quieres separar nada más una y otra bien empezamos con el arma de forja de la fluta exilus vale que está básicamente que están viendo en pantalla que básicamente es la espada corta esta espada corta nos viene va nos va a venir bastante bien para personajes como albedo y chioli vale porque albedo y chioli y probablemente algún otro personaje que salga dentro de la región de en atlán y vaya a defensa ya sabemos que la gata de geo pues probablemente fuera se creo que se dice que es de lanza pero no sabemos si va a ser de espada puede que termine siendo espada y me parece que si es espada no recuerdo exactamente porque no han dicho de qué va el arma pero sí que va a defensa el personaje eso sí lo sabemos con lo cual está no puede terminar siendo ella como free to play ventajas de esta arma en este caso personajes que puedan sacarla o que puedan tomarle bastante uso ya os mencioné que es albedo y chioli vale junto con si lo nen entre comillas porque no sabemos todavía actualmente hasta que no salga la beta de la 5.1 en la 5.0 pues no vamos a saber si si lo nen va a terminar usando este arma recuerden que si lo nen es la gata de geo vale venga vamos a la segunda arma que es la air shaker y usted no logra sacar o no quiere sacar el arma de kinich en esta versión 5.0 pues esta arma también le puede llegar a servir al personaje recuerden que en este caso kinich es un personaje que va a usar uno de los 12 de natlan que le da 40 por ciento de probabilidad solamente tendríamos que ponerle 10 entre los de 4 o 5 artefactos que quedan y automáticamente le ponemos esta arma la cual pues bueno funciona también con la activación de cualquier piro de cualquier reacción piro y obviamente va a aumentar el daño de la esquina recuerden que knick tiene su daño en la esquina pues que es cuando gira y va disparando como como palitas alrededor del enemigo recuerden que también hay un vídeo en esta parte de arriba donde les explico cómo funciona knick por si alguien tiene dudas de cómo funciona para que lo vaya a aprender y no lo voy a explicar aquí porque bueno ya lo hice una vez así que nada chicos 27 ataque 565 no es un arma muy poderosa pero ahí va bien cómo va bien de ahí tenemos la put spring que es la segunda esta creo que ya antes de continuar este es una de las que van a regalar si no me recuerdo vale que ya lo vimos aquí en el evento vale es esta de aquí la que van a regalar si no me recuerdo y si no es esa es la más pequeña probablemente sea no si es esta vale si es esta la de knick también van a regalar la lanza vale porque ya completamos la meta esta lanza aquí quien le puede servir bien la air shaker no perdón la foot spring o este la iridicente vale que es la arma de cachina nos va a servir con cachina y un jean nada más no hay otro personaje actualmente que use defensa a menos que vuelva a repetir si lo nen se vaya a la lanza o se vaya a la espada que prácticamente es casi lo mismo pues va a terminar beneficiando a esos personajes por lo pronto solamente se sabe de cachina y se sabe de yo iba a decir de yunjin que van a poder usar esta lanza sobre todo por ese 51 por ciento de defensa es una burrada vale además tras usar la habilidad pues también van a incrementar un 16 por ciento más y obviamente si usted lo refina a 5 pues ya nos vamos a un 32 por ciento por 15 segundos lo cual es una burrada defensiva para hacer daño si es que el personaje se basa en defensa bien y ahí tenemos el ring ya que básicamente es el arma free to pay de malani esta vez quiero decirlo hasta aquí que los de los de genji se han lucido porque realmente ahora si van a ser importantes entre comillas las armas de forja para aquellos que obviamente quieran armas regionales de los personajes y que valgan la pena no como casos por ejemplo las armas debe de inazuma no se vieron casi todas para nada las de sumero una u otra medio sirvió tampoco se usaron las de fontaine sí que hay una o dos que valen la pena pero tampoco se usaron al menos yo no usé ninguna y ahora parece ser que en fontaine si no quieres sacar las armas 5 estrellas me parece bien tienes una opción free to play que si bien no es la mejor va a ser una opción bastante buena bien tenemos el ring opción vale el cual usando una habilidad elemental nos dará un jade forjado el cual por cada mil puntos de vida que usted tenga no va a incrementar el ataque normal algo que le funciona a mohalani por si alguien tiene dudas recuerden que tenemos un vídeo en la parte de arriba por ahí en los links donde explicó cómo funciona malán y cómo se tiene que armar y todo lo necesario que existen saber de mohalani vale y el personaje equipado por ver el ataque normal por del personaje equipado o sea que por cada mil puntos de la vida que tenga el personaje equipado esta arma pues bueno va a ganar un incremento de hasta el 16% de daño con lo cual viene bastante además de vida 41% de vida y es un arma que puede determinar usando en este caso un ritmo ya sea como alán y nada más actualmente mohalani es la que le puede sacar provecho buscamos otro personaje como nivel pero vuelve a pasar la misma situación viene esta arma bien enfocada a ataques básicos y actualmente no hay ningún personaje que se enfoque a ataques básicos que sea dps y que existe bárbaras y que existe by shoe que son opciones que podrían sacarle algún provecho a la vida inclusive como me pero no son la mejor viabilidad sobre todo porque va enfocado a daño y estos personajes que acabo de mencionar con con mi barbara by shoe no son personajes que hagan mucho daño al menos que hagan una build no yo voy a llamar troll porque hay bulls que he visto en línea hay una persona que os dejo el link por ahí para que mi amigo cristobal lo pongan me está escuchando y también estoy grabando esto que lo ponga en él en los datos abajo de este vídeo donde prácticamente hay que hay un chico en internet que se dedica a hacer bulls raras y que le funcionan y que pegan burras de daño vale pero son anti meta prácticamente así que yo no recomendaría si no eres un jugador anti meta y no sabes armar muy bien pero tu personaje pues esto ya es fuera de la liga así que mohalani sería la única que puede sacarle provecho a eso realmente completamente de esta arma si quieres ponerle nivelet y despreciar esta segunda parte adelante pero fuera de ahí no lo recomiendo bien vamos a la siguiente arma que éste es otra de las que van a regalar recuerden que aquí está el anillo esta es la una de las que van a regalar vale que ya las tenemos prácticamente gratis no nos van a tener que armar sino ya no nos van a dar de inicio la que no nos van a dar de inicio prácticamente es el arco es el chain breaker el chain breaker o rompe cadenas que lo van a poder usar personajes como seto tartaglia gandju amelt a los derretidos creo que si no me recuerdo fichel y yo emilia y tignari por ahí en algunas situaciones porque esos personajes son los únicos que lo van a poder usar bueno y no digo que todos vayan a sacarle mayor provecho los pusimos por algunos que pueden a lo mejor en alguna voy terminar usándola y pueden sacarle provecho porque de natal todavía no sabemos ningún arquero que vaya a poder usarla vale si él si en la parte y es decir si en el grupo o en el equipo hay un personaje de natal o hay por lo menos al menos no sé si es uno o dos diferentes personajes del equipo vale diferente elemento esto el equipo perdón el personaje equipado ganará un 4.8 por ciento de ataque cuando no hay menos cuando hay menos de tres personajes el a ver cuando no hay menos de tres personajes diferentes tipo elementos el personaje equipado ganará 24 por ciento de matrícula que quiere decir con esto recuerdan que llegan a un personaje que puede tiene una habilidad en la cual si tiene diferentes compañeros de elementos pues termina sacando provecho pues qué quiere decir esto que por lo menos debe de haber o un personaje de natlan vale debe haber un personaje de la trans o por lo menos debe haber un pero por lo menos debe haber tres personajes de diferente tipo de elemento vale para poder activar ese 24 de matrícula o sea básicamente me da un poco de ataque y si cumplo ese otro segundo requisito me va a dar 24 más de maestría recuerden que si es r5 pues nos va a dar 40 y así que bueno y por último chicos no lo había comentado pero me quedó por aquí pendiente el las graven driving o el cuerno cuerno de que cuerno de bet a su lado este es el arma que van a dar en el evento vale a qué me refiero con el evento chicos recuerden que el arma del evento vale es un arma que todo mundo podrá conseguir siempre y cuando las hagan el evento de natlan recuerden que se se va a abrir prácticamente casi al iniciando el juego si acaso se abrirá iniciando la vez la la versión el martes más o menos y más tardar probablemente se abra el viernes a partir de ahí nos saldrán los eventos ya saben los típicos eventos que que hace esto el otro que haya juntando puntos para poder liberar el arma a quien le va a servir esta arma prácticamente a cualquiera vale a cualquiera que sea de vida como los que ya mencioné antes anteriormente y cuando el ataque de el personaje atacado perdón cuando el personaje golpea algún enemigo hará un daño en área de efecto equivalente al 40 por ciento de vida del personaje el 40 por ciento de la vida máxima del objetivo equivalente a la persona máxima ok dice o sea básicamente básicamente esta arma se le puede equipar a cualquier personaje y básicamente hará además del daño normal que haga el personaje le va a clavar un daño del 40 por ciento cada 15 segundos del 40 por ciento de la vida máxima me imagino que desde el personaje que tú tienes no creo que sea ahí dice que el objetivo o sea que si vigiles y un gilichur por ejemplo tiene mil de vida vale y tú estás atacando cada 15 segundos esta arma se va a activar en rango 1 y te va a quitar o le va a quitar a ese gilichur de mil de vida le va a quitar 400 de vida que lo veo raro pero bueno puede ser una de dos o sea el personaje de donde agarre la vida por ejemplo ni ni le tiene 30.000 pues le va a quitar 3.000 supongamos no pero no creo entonces si mi enemigo tiene mucha vida pues puede terminar siendo un arma tirado vale de un daño progresivo bastante bien obviamente vamos a llevar a rango 5 porque nos van a dar las mejoras con lo cual ese daño se va a maximizar a un 80% es un arma que puede llegar a ser buena como alani recuerden que molani hace ataques constantes de básicos con lo cual puede terminar sacando ese 80 por ciento bastante bien y le va a funcionar también muy bien amo alani como a otros personajes en general de hidro si bien en el caso de la otra arma que comenté no funcionaban bien porque era exactamente los básicos este daño solamente se aplica cuando tú le pegas a un oponente cada 15 segundos con lo cual si bien el tiempo es bastante alto el daño sí que es importante un 80% ya es algo vale de daño con respecto a la vida del enemigo por lo que dice aquí en la descripción así que nada chicos espero haya servido esta información aquí están ya por fin las armas de natlan de las 5.0 están las armas base de 5 estrellas ya las explique quienes pueden usarlas las 5 armas de natlan posteriormente les haré un vídeo donde les explique donde conseguirlas y está también el arma del evento así que nos vemos en la próxima muchas gracias nos vemos cuídense suscribanse comenten compartan ya saben como siempre estamos aquí para apoyarles en lo que ustedes necesiten yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye